La grabación, ya. Yo creo que puedo ponerle a grabar. Ya, 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 ya. Vale. Buenos días a todas y todos. Seguimos con las jornadas dedicadas al Día Internacional de las Matemáticas y ahora nos acompaña José Luis Lupiáñez. José Luis Lupiáñez es un profesor de la Universidad de Granada, especialista en educación y que siempre que hay alguna guerra que montar dedicado con la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas está por allí, que nos hemos visto en mil batallas y en mil sitios donde tal. Y nada, os dejo con José Luis que seguro que os gustará lo que nos va a contar que va a ser muy ameno. José Luis, cuando quieras. Pues muchas gracias, Onofre. Para mí es un placer estar aquí con vosotros hoy. Y es cierto, me apunto muchas veces a este tipo de eventos porque me parecen muy enriquecedores para todos, para los que están en ese lado de la pantalla, para los que estamos aquí, los que compartamos experiencias. Me parece siempre muy valioso y os doy las gracias por contar conmigo. Y a todos los que me estáis escuchando, pues mira, voy a empezar diciendo una posible situación que se puede dar cuando uno se encuentra con amigos en la calle o se encuentra con amigos en la puerta del instituto. Imaginad que veía que llega un chico y una chica y que se ponen a charlas con vosotros y el chico dice algo así como, pues estoy leyendo un libro que habla de matemáticas. Y dice la chica, pues yo he probado un juego en el que tienes que razonar. Oye, pues seguramente la cara que se os quedaría sería de esta guisa y saldrían comentarios del tipo ajuque aburrido están estos dos. O es que no usáis TikTok. Seguro que estos no tienen Netflix. ¿Nos echamos mejor una al Fortnite? O quizás la frase más recurrente, vaya par de frikis que son estos dos. Claro, esto puede pasar porque penséis que lo que está leyendo el chico es algo de esto. Que si estas funciones son o no continuas, que si estos límites para dónde van, que qué discontinuidad tienen estas funciones. Y a lo mejor no es eso. A lo mejor está leyendo algo así. Algo que dice, con la tiza en la mano, se volvió hacia la pizarra por última vez. Unas pocas líneas finales de lógica completaron la prueba. Algunas cámaras dispararon para inmortalizar aquel momento histórico. Doscientos matemáticos aplaudieron y vitorearon para celebrarlo. Incluso aquellos que habían anticipado el resultado sonreían incrédulos. Sin embargo, mientras la euforia se extendía por el Newton Institute, la tragedia estaba a punto de saltar. Wiles disfrutaba del momento, pero ni él ni nadie dentro de aquella habitación eran conscientes de los horrores que iban a llegar. Esto es un pasaje de este libro. Un libro que salió publicado por Planeta en España en 1998, que se llama El enigma de Fermat. Y fijaros el subtítulo. La historia de un teorema que intrigó durante más de 300 años a los mejores cerebros del mundo. Seguramente todos vosotros conocéis el teorema de Pitágoras. Habitualmente en las clases no lo presentan de esta manera. Si tenemos un triángulo rectángulo, se puede establecer esa relación aritmética entre los cuadrados de las medidas de los catetos y de la hipotenusa. Pero hace mucho tiempo alguien pensó, o sea, esto significa que yo puedo encontrar tres números que ahí están representados por una x, una y, una z, de tal manera que si elevo uno al cuadrado y le sumo otro elevado al cuadrado, me da un tercero elevado al cuadrado. Y eso pasa con todas las cernas pitagóricas. Por ejemplo, 3, 4 y 5. 9 más 16 son 25. Y este señor se planteó, oye, ¿y si en vez de elevar al cuadrado, elevo al cubo? ¿Y si elevo a la cuarta potencia? ¿Y si elevo a 5? ¿Y si elevo a cualquier número natural? Pues bueno, el que se planteó eso fue un matemático y jurista llamado Pierre de Fermat. Y él sostenía que eso era válido para las ternas pitagóricas, cuando el exponente era 2, pero que cuando el exponente era mayor, eso no funcionaba. Pero este señor, en una obra muy importante que publicó, dijo, poseo una prueba que en verdad es maravillosa para esta afirmación, pero a la que este margen viene demasiado estrecho. Y entonces no la puso. Decía que la demostración era hermosa, pero que no le cabía. Y eso fue la catástrofe, porque eso siguió ahí, dando vueltas, y acabaron dándose situaciones realmente llamativas, como por ejemplo una matemática francesa, Sophie Germain, que vivió entre el siglo XVIII y XIX, se hacía pasar por un chico para que la dejaran trabajar en la demostración de este teorema. Y algunas leyendas hablan de que algunos matemáticos orientales han acabado por suicidarse al ver que no eran capaces de encontrar la demostración de ese resultado. Hubo que pasar muchos años. En 1995, un matemático británico llamado Andrew Wise encontró una demostración de ese teorema. Y ese momento en el que se hizo la demostración es el pasaje que os he leído. Y está sacado de ese libro. Es un libro de verdad muy interesante. Así que no, no es esto lo que se refería a ese chico que estaba leyendo algo que tenía que ver con matemáticas. Y la chica lo que decía, a lo mejor se refería a un juego como estos. Que yo no digo que no sea interesante para un domingo por la tarde que esté lloviendo. Se echa uno un dominó de fracciones y relaciona ahí el numerador y el denominador con las zonas sombreadas de las figuras. Pues de pronto es interesante. Pero a lo mejor la chica se refiere a algo de esto. A un juego que se llama El misterio de la abadía y que está basado en la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa. La historia del juego es que tú eres un joven peregrino que llega a una abadía, pasas la noche y por la mañana resulta que uno de los hermanos de una orden, el hermano Adelmo, aparece asesinado. Y todos los monjes se preguntan si él se cayó solito por el acantilado o alguien le ayudó. Y con ese contexto lo que comienza es una investigación que deben plantear los jugadores que juegan en el que haciendo preguntas y visitando diferentes estancias de la abadía pues deben usar mucha actividad lógica, debes deducir, tienes que identificar quiénes son los sospechosos que se van cayendo porque sus atributos no se corresponden con las pistas que vas sosteniendo y que retiene una gran intuición para desenvolverse por la abadía y saber a qué zonas interesa ir y con qué monjes te interesa mantener una conversación. Así que el título de la charla se refiere precisamente a eso. Que no se trata de dar matemáticas formalmente sino que podemos aprender matemáticas a través de los libros que leamos y a través de los juegos a los que jugamos. Ese es el objetivo de la charla que quiero compartir con todos vosotros hoy. Claro, que uno se puede preguntar oye, pero esto que vamos a ver será difícil, nos vamos a enterar de todo, ¿las matemáticas, la lectura será compleja? Bueno, entonces aquí es un momento para hacer una prueba de acceso al resto de la conferencia. Por la parte de matemáticas, pregunta ¿es posible que estos dos segmentos sean paralelos? Y ahora todas vuestras cabezas están dando vueltas, están dando vueltas. Y efectivamente, esos dos segmentos pueden ser paralelos si los representamos donde tenemos que representarlos. Y no solo esos dos, sino otros muchos que metemos por ahí, pues también pueden ser paralelos. Muy bien. Y ahora vamos con la prueba de acceso a la charla por la parte de lectura. Les voy a pedir que en silencio lean el siguiente texto. ¿Ya han acabado? Ahora vienen las preguntas, porque esto es un ejercicio de lectura comprensiva. Primera pregunta. ¿Qué pidró el broski? Efectivamente, pidró las grascas. Muy bien. Segunda pregunta, un poco más difícil. ¿Qué hacía la murolla zapamente? Efectivamente, estaba gastardando los miskis. Muy bien. Si han superado esta prueba, pueden seguir tranquilamente el resto de la charla. Y queden tranquilos, que exactamente no vamos a trabajar lo mismo que las matemáticas que soleis ver en los institutos. Vamos a ver cuestiones muy cotidianas. La matemática de verdad tiene un ámbito de actuación en la vida cotidiana muy importante. En ocasiones resulta muy importante que dispongamos de habilidades comunicativas, que tengamos argumentos basados en matemáticas sólidas para poder desenvolvernos en situaciones que de pronto pueden ser complicadas si no dominamos bien esta disciplina. Y más allá de esta broma, Y más allá de esta broma, no lo digo yo, lo dice la sociedad. Las matemáticas hoy en día están ocupando un lugar de preponderancia en todo lo que nos rodea. De hecho, los estudios de matemáticas se convierten ahora en prioritarios y de primera demanda. Y mucha de gente que estudia matemáticas o que estudia matemáticas y física, pues tiene un 100% de empleabilidad. Aquí se habla de que las carreras estas han tenido un nuevo impulso que viene de la mano de todos los avances científicos que se están dando. Y además, esa empleabilidad parece que se va a hacer efectiva en los próximos años. De hecho, son titulaciones que han tenido de pronto una demanda y entonces se han convertido otra vez en titulaciones que tienen una nota de corte muy alta. Y también, lo habremos visto, se está tratando de que se haga visible el papel que ha tenido grandes científicos y grandes científicas en la historia. Particularmente, y ahora que es tan reciente, el Día de la Mujer, pues no debemos olvidar que ha habido grandes científicas, grandes matemáticas, que en algún momento han jugado un papel muy relevante en el desarrollo social, científico y económico de muchos países. Están abriendo películas, sacan novelas, salen noticias en prensa, como la historia de esta señora que fue una de las más brillantes calculadoras humanas que trabajaron en la NASA en los proyectos más complejos que abordó esta empresa. Y con la lectura pasa lo mismo. Ya está más que constatado que la lectura juega un papel no importante, sino crucial en el desarrollo del ser humano, ya no solo en la educación. Con los libros se pueden conocer, se puede profundizar, se puede descubrir. En definitiva, amplían los horizontes de lo que podemos conocer. Y de una manera inmersiva, en la que nos tenemos que volcar. De hecho, pues hay trabajos que dicen que en algunos momentos determinadas lecturas favorecen el desarrollo de determinadas habilidades sociales. Cuando yo leí esto, pues me llevé una gran alegría, porque mucho de lo que yo leo son novelas de ficción. Entonces resulta que esto me puede hacer un poco más simpático. Entonces puedo tener mejores habilidades con mis amigos. Es estupendo. Y en ocasiones podemos pensar que un determinado ámbito de la literatura, como la poesía, pues eso es algo solo para personas mayores, que leen cosas raras, porque eso no hay quien lo entienda. Y no, cuando se buscan las poesías adecuadas, incluso con niños muy pequeños, pues tiene un gran potencial para desarrollar en estos unas habilidades muy útiles. Y claro, ya lo único que os podéis... Ya os he convencido de que hoy vamos a ver matemáticas, pero que no son duras, que no va a ser exactamente lo mismo que veis en los centros. Ya si lo que queréis es que se vaya la luz para que esto acabe, pues ya contra eso no puedo hacer nada. Vamos con el que decía que estaba leyendo. Ya os he hablado de un libro, pero quizá este me gusta más. La fórmula preferida del profesor es una novela que cuando se publicó en 2003 tuvo un éxito de ventas increíble. Y las ediciones posteriores que fueron haciendo, pues más todavía se vendieron. De hecho, no han parado de venderse en diferentes formatos y uno de los últimos que salieron fue este, el de la derecha, en una versión de novela gráfica, como un manga. La novela cuenta la relación que se establece entre un chico y un matemático cuando la madre de él, del niño, entra en la casa de un matemático a trabajar como asistenta. Y entonces este chiquito, pues, se sentaba y hablaba con el profesor y este le presentaba alguna de las magias de las matemáticas. Y este profesor le dijo a él lo que muchos matemáticos pensamos, que esa fórmula que aparece ahí en esas dos portadas es la más hermosa que hay en la matemática. Porque en una sola expresión aparecen los cinco números que se pueden considerar más importantes de la matemática. El número E, el número Pi, el número I, el número 1 y el número 0. Esa se llama la fórmula de Euler. Permítanme que le lea un pasaje de este libro. Está hablado en la voz del chico. Dice, volví a mirar la nota del profesor. Unos números que circulaban periódicamente hasta el fin... Y disculpadme porque es que tengo aquí esto y no veo cómo lo puedo quitar. Bueno, se me corta un poco la pantalla. A ver si lo puedo quitar. Bueno. Dice, unos números que circulaban hasta el fin en otros números extraviados que nunca mostrarían su verdadera naturaleza. Aterrizaban de un golpe tras haber dado una voltereta. No aparecía ningún círculo en ningún lugar. Y sin embargo, Pi caía volando desde el cielo inesperado a los pies de E. Y estrechaba la mano del tímido I. Así se apretujaban unos contra otros y contenía la respiración. Pero bastaba con que un hombre arañase un poco... Solo un uno para que el mundo cambiase totalmente y sin previo aviso. El cero era la madre del cordero. La fórmula de Euler era como una estrella fugaz centelleando en la oscuridad. Era un verso grabado en una hueva tenebrosa. Impresionado por toda la belleza que contenía la fórmula, la guardé en la funda del pase de transporte. Mientras bajaba por las escaleras de la biblioteca, giré un momento la cabeza para la sección de matemáticas y seguía desierta. Reinaba el silencio. Sin que nadie supiera qué cosas tan hermosas había allí escondidas. Es un libro excepcional. Otra novela muy interesante es esta. El tío Petros y la conjetura de Golbach. Se publicó unos años antes que el anterior. Y se centra en un problema que casi que se considera uno de los más antiguos que están todavía abiertos. Golbach fue un matemático que propuso la siguiente conjetura. Conjetura significa algo que se cree que puede ser cierto pero que todavía no se ha probado. Que cualquier número que sea par y que sea mayor que dos se puede escribir como suma de dos números primos. Por ejemplo, el número ocho es un número par y es mayor de dos y se puede escribir como la suma de tres más cinco que son dos números primos. Pues por más números pares que encontréis siempre vais a poder encontrar que se pueden expresar como esa suma de números primos. Pero no se sabe si eso va a pasar siempre. De hecho, como he dicho, pues es uno de los problemas sin resolver más antiguos. Y ha habido impulsos. De hecho, hubo una persona, un magnate que propuso un premio de un millón de dólares al matemático, a la persona que encontrara la demostración de esta conjetura. Y nadie presentó nunca ninguna prueba para optar al premio. El libro cuenta la relación entre un joven y su tío que es un gran matemático que persigue esa demostración. Y tiene un final que es de una novela de la máxima calidad. El libro está escrito con un estilo envidiable y de hecho se le reconoce un gran valor literario. Otro libro muy popular es El diablo de los números. Un libro que, como dice la portada, es para todos aquellos que le temen a las matemáticas. Cuenta las vivencias de Roberto, un jovencito que tiene mucha ansiedad hacia la matemática. Nunca se siente a gusto, no comprende nada. Y resulta que un diablo lo visita durante doce sueños y en cada uno de esos sueños le presenta algunas curiosidades del mundo de las matemáticas. Aparecen menciones a números negativos, a números primos, a números cuadrados o triangulares, a geometría, a algunos pasajes de la vida de matemáticos famosos. Y eso, de alguna manera, reorganiza la cabeza y cambia las prioridades del joven Roberto. El libro ha tenido mucha aceptación comercial y ha tenido también muy buena valoración de expertos. Esa es una de las cosas que dijeron del libro. No es incomprensible ni por un minuto. Es decir, la matemática no te frena para que conozcas o para que disfrutes el libro. O bien, que es un encantador cuento de hadas matemático. Sin duda, un libro muy fácil de leer que os puede gustar. Otra novela es el teorema del loro. Novela para aprender matemáticas pone. Fijaros la fórmula que sale en la portada. Es la misma fórmula de Euler. No sale el cero porque el masudo lo han pasado restando al otro término, pero es la misma. Este libro, que también tuvo mucha difusión en las librerías, cuenta la historia de Max y un loro parlanchín que se encuentra en un famoso barrio de París que tiene por nombre Sin Futuro. En el contexto de la vida del joven Max se produce un asesinato y Max con su loro trata de encontrar una solución usando muchas nociones matemáticas. De hecho, el libro, la matemática está muy bien integrada en el relato y, de nuevo, es un ejemplo de libro en el que están leyendo cuestiones de matemáticas pero que las matemáticas no son un problema para entender la novela en todo su conjunto. Se ha dicho de él, Este libro encantará a quienes gustan de la buena literatura, de las historias bien contadas, de los personajes vigorosos, de la prosa libre e inventiva. Fijaros, un pasaje de este libro que a mí me gusta mucho es el siguiente. Como todos los sábados, Max se había dado un garbeo por las pulgas de Cliganú. Había ido a pie por el norte de la colina de Montmartre. Después de revolver en el tenderete divisó hacia el fondo del local a dos tipos elegantones muy excitados. Pensó que se pegaban. No era asunto suyo. Entonces, vio al loro. Los dos tipos intentaba capturarlo. Eso sí lo convertía en asunto suyo. Es casi el inicio de la novela. Ha habido otros títulos muy populares. Que para mi gusto abrieron unas posibilidades que de pronto no nos dejaban muy bien a las profes. Estos libros escritos por Jordi Sierra e ilustrados por Fabra han salido con dos versiones. Y por suerte los profesores tuvimos nuestra venganza. En un caso se hablaba del asesinato del profesor y en otro el profesor se vengaba. Y es muy fácil que encontréis otros libros dependiendo ya lo que os guste. Hay libros con retos y con problemas muy curiosos. Hay libros que cuentan curiosidades matemáticas mediante viñetas. O libros que te cuentan facetas curiosas de algunos matemáticos. O libros muy divertidos del The Drosser de la seducción de las matemáticas. Cómo las matemáticas ayudan a desenvolverte en situaciones también cotidianas. Los cómics también han sido un referente para hablar de matemáticas. Quizá uno de los más recientes y uno de los que ha tenido más relevancia es Logicomics. Porque cuenta los orígenes de cómo se desarrolló el campo de la lógica y de la filosofía a partir de los fundamentos más básicos de las matemáticas. El libro toma como hilo conductor la biografía de Bertrand Russell. El cómic es hermoso. Las administraciones son bellísimas. Y, como se dice, derrocha originalidad. Gusta mucho cómo se cuenta. En sus páginas se produce un rico y fascinante encuentro entre los mitos, las matemáticas, el teatro y los gigantes de la filosofía del siglo XX. Aquí pueden ver uno de esos pasajes en los que Bertrand Russell recuerda en la última viñeta cómo fue el inicio de su relación con su pareja. Le pregunta a ella, ¿Matemático profesional? ¿Qué hace un matemático profesional? ¿Sumas largas? Dice, pues no anda usted muy descaminada. Otro cómic un poco más oscuro cuenta la vida de Poincaré y la conjetura que él propuso. Oscuro, oscura fue su vida y de alguna manera han reflejado esa historia con esa manera de expresar los paisajes, los encuentros, los rostros. Es un cómic muy interesante. Henry Poincaré fue también un matemático que sacó una conjetura en 1904, a principios del siglo XX y él propuso una cosa sin la cual no podríamos casi vivir ningún día. ¿Quién puede desenvolverse en la vida sin tener claro que una variedad tridimensional cerrada con grupo fundamental trivial es homeomorfa a la esfera tridimensional? Hasta ahí podríamos llegar. Por suerte, se constituyó en teorema, se pudo demostrar hace ya también algunos años. Hay una serie de cómic muy interesante, sobre todo por la relación que establece con los grandes hitos de las matemáticas que se llama la serie Ken, que usan las siglas en japonés de piedra, papel y tijera. Y son tres libros que cada uno se hace desde el planteamiento de uno de sus protagonistas. En principio, estamos hablando de un investigador de álgebra, de un banquero y de una profesora de literatura y filosofía. Pero, en realidad, el primero es un boxeador, el segundo es un jugador de póker y la tercera es una asesina a sueldo. El narrador del primero de los tomos es, de hecho, Pierre de Fermat, el de la conjetura, el del teorema magno de Fermat que vimos al principio. Las ilustraciones, pues, están bien hechas y mezclan cuestiones cotidianas de un mundo un poco violento con la perspectiva de las matemáticas que subyacen a la vida de sus protagonistas. Otra novela gráfica reciente es la versión gráfica de Descifrando Enigma de la obra del matemático Alan Turing que trabajó en la construcción de la máquina que fue capaz de decodificar los mensajes de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Esa misma historia también se llevó al cine. Y también han salido recientemente unos cómics que se centran precisamente en la vida de algunos matemáticos ilustres. Y aquí podéis ver un ejemplo de la vida de Hipatia o de Adalove Leis. ¿Y por qué no? ¿Y si escribís un libro vosotros? Ya hay quien lo ha hecho. Una joven estudiante de 15 años María Dolores Lara escribió hace algunos años un libro sobre la visión que tenía ella de las matemáticas y cómo la cambiaron porque al principio no se llevaba muy bien con ellas hasta que con el trabajo con algunos profesores pues descubrió la maravilla de las matemáticas. Ella dice en su libro las matemáticas están miradas de un punto de vista muy malo y esto ocurre porque existe mucha negatividad hacia las matemáticas. La creencia de que las matemáticas son aburridas ha sido creada en cierta parte por el docente ya que vas a sus clases en dar teoría y hacer ejercicio pero en ningún momento le da un enfoque lúdico. Ahí nos está pegando un tirón de orejas a nosotros. Vamos con la de los juegos a qué ha podido en qué tipo de juegos ha podido estar jugando esta chica que dice que tienen que ver con razonar. La RAE dice que un juego es un ejercicio recreativo divertido o bien de competición en el que hay unas reglas y en el que se puede ganar o se puede perder. Aquí vamos a hablar de juegos que se compran en jugueterías no son materiales didactivos son juegos que se pueden encontrar en cualquier juguetería a la que vais. En esas jugueterías los juegos se clasifican o de tablero o de rol o de cartas de dados por el formato o si son solitarios si son competitivos si son colaborativos o de qué van cuál es la naturaleza si son abstractos si son unos juegos que simulan episodios bélicos si son de exploración de deducción de supervivencia pues algunos de esos son los que vamos a ver aquí hoy. Permitidme no obstante solo un par de sugerencias rápido sobre alguno de los juegos que salen en prensa y sobre un par de aplicaciones móviles. Seguramente habréis jugado alguna vez habréis resuelto un sudoku. Este juego que aparece aquí es uno de los más complejos que se han diseñado hasta el momento. Es curioso saber que un sudoku no es más complejo porque menos números tenga sino cómo están situados. Es más importante la ubicación que la cantidad de números. Esto se popularizó a partir de que se eran publicados en una revista japonesa y desde ahí dieron el salto a todo el mundo. Pero no se han quedado en el sudoku. También están los megasudokus. Por ejemplo, en este caso en vez de mover con números del 1 al 9 pues aparecen los números del 1 al 16. Entonces las cuadrículas se amplían en vez de 3 por 3 de 4 por 4 pero la mecánica es la misma. También están los samurai sudokus que no dejan de ser 5 sudokus que están entrelajados entre sí. Es decir, el sudoku que hay en el centro tiene una parcela 3 por 3 que es parte de otro sudoku. A mí particularmente esto me parece más largo pero me parece más fácil hacer un samurai sudoku que a veces un sudoku solito. Otros que me han parecido complejos son los killer sudoku. No sé si lo han visto alguna vez. La dinámica es la misma que la del sudoku tradicional. Hay que poner los números del 1 al 9 en cada celda 3 por 3 y no se pueden repetir ni al interior de cada 3 por 3 ni en cada fila ni en cada columna. Pero además esas líneas puntuadas y esos números indican lo que tienen que sumar los números que caen dentro de la línea continua con lo que la complejidad crece. En cuanto a móviles pues quería comentar con vosotros la aplicación Trees que es un juego que se basa en la dinámica de Candy Crush pero que tiene que ver con sumas de números y conseguir múltiplos de 3. De hecho pues fue una carrera en las redes sociales a ver quién era capaz de acabar el juego por llegar al número más grande. En esa página web se puede practicar. Otra aplicación para móvil y para iPad muy interesante me parece Pitagorea también funciona en Android. Me parece muy bonita porque únicamente no nos ponen la nariz aguileña ni nos hacen vestirnos con una toga por ahí pero por lo demás nos ponen en el papel de los griegos. Somos griegos trabajando en matemáticas porque tiene un montón de problemas cargados y en esos problemas uno solo puede con el dedo poner puntos sobre la intersección de las rejillas o construir segmentos que unan dos puntos y solo con eso una matemática muy sencilla se pueden resolver problemas muy complejos. Dicho eso vamos a los juegos de mesa. El primero que os comento es Quoridor un juego que viene en una caja muy pequeñita que está editado por Giga Mic y que como veis ahí pues representa una cuadrícula nueve por nueve en el que hay cuatro peones de diferente color y una serie de muros que son como trofitos de madera que se meten ahí entre los huevos. El juego consiste en que cada peón empieza en el centro de unos laterales y debe llegar avanzando por los cuadritos al lado que tiene justo en frente. los muros esos a cada jugador le repanten la misma cantidad a cada uno y cada jugador en su turno puede decidir si prefiere mover una casilla el peón en cualquiera de los horizontal o vertical o si quiere poner un muro para complicar un poquito el camino de los contrincantes. Este juego necesita de una gran visión espacial y sobre todo de barajar diferentes opciones porque no basta con contar las casillas que te van quedando tienes que ser muy cauto a cómo entorpeces el camino de los demás que eso no te implique que te está entorpeciendo el tuyo propio. Existe una estrategia que favorece la victoria pero hay que ser capaz de encontrarla y lo que está claro es que el juego engancha desde la primera partida son unas reglas muy sencillas y es muy fácil picarse para encontrar cuál es la mejor estrategia para ganar. Otro juego que va en una dimensión cercana a esa es Avalon. Avalon está ahora editado por la editorial Asmodi pero se lleva vendiendo desde hace muchos años. La presentación es hermosa es un tablero hexagonal y unas esferas cerámicas en dos colores blanco y negro. Es para dos jugadores y las reglas son poquísimas. Si os fijáis el tablero las uniones facilitan que las bolas se puedan desplazar por esas casillas y eso es lo que tienes que hacer. Tú vas empujando tus bolas y debes echar fuera del tablero las bolas del contrincante. El primer jugador que echa fuera seis bolas del contrincante es el que gana. Sin embargo la cantidad de posibilidades que tiene es altísima. Las reglas muy pocas las posibilidades muchísimas. Ser capaz de encontrar estrategias que favorezcan la victoria no son fáciles. Algunos sostienen que es obvio no tener tu pieza muy dispersa es bueno y tomar cierta fuerza por el centro del tablero puede ser bueno pero por lo demás la partida es muy cambiante y la toma de decisiones es continua. De hecho hay que aplicar cierta capacidad de pensamiento regresivo para dónde quiero llegar qué es lo que quiero hacer qué pasos tengo que dar para lograr tomar esa posición. Es un juego tan interesante que algunas técnicas de ajedrez se están tratando de aplicar por ejemplo al igual que en ajedrez la apertura es un momento clave y de hecho pues en algunos torneos se modifican las posibilidades de configuración de las piezas al inicio de la partida. Hay torneos internacionales y cada año hay un campeón mundial. Las partidas se juegan con un reloj de tiempo exactamente igual que en ajedrez. Existe una versión digital que yo conozco para iPad no sé si para Android también y en el iPad ya juegas partidas contra otra persona o con la máquina. Desde mi punto de vista un juego elegante hermoso y un juego que te invita a darle vueltas y a buscar otra posibilidad más. Blockus fue un juego que fue un éxito de ventas. Fue terriblemente premiado internacionalmente y eso hizo que durante algunos momentos era muy difícil acceder a comprarlo. De hecho cambiaron de distribuidor y en los últimos años lo comercializa la casa Mattel. Blockus es un juego para dos, tres o cuatro jugadores y se juega en esa malla cuadrada que ven ahí. Cada jugador juega con un color y cada uno tiene las piezas son siempre cuadraditos que se unen por un lado y cada jugador tiene desde piezas que tienen un solo cuadrito que tienen dos y las diferentes formas por las que puedo poner tres cuadritos unidos por un lado cuatro y hasta cinco o sea dominó terminó cuatro terminó pentominó el juego consiste en que por turnos cada uno elige la pieza que quiere poner con el único criterio de que la nueva que ponga debe tocar en uno o más vértices a otra pieza mía que ya esté puesta pero no puede tocar un lado entero por eso ven por ejemplo en el caso rojo como las piezas rojas se están tocando en vértices eso que favorece que se pueda sobrepasar la línea que te cierra en otros jugadores gana el jugador que más piezas coloque cuando el tablero se bloquea desde luego es un juego que favorece la visualización la identificación visual es decir qué piezas son las que me interesa colocar primero o bajo qué condiciones voy a poder poner estas otras piezas tiene que ver también con la posibilidad de recubrir tan ordenadamente como sea posible y el análisis de casos también se usa mucho cuando ya te van quedando pocas posibilidades de colocación de piezas existe una versión porque este juego originalmente es para cuatro jugadores que juegan dos se queda un poco grande porque no llega a haber mucha interacción pues de hecho sacaron una versión para dos jugadores y también sacaron uno de formato triangular en el que la malla era triangular con triángulos equiláteros y las piezas fueran uniones de triángulos equiláteros otro juego muy popular sobre todo en reuniones de amigos es el Jungle Speed y está también editado por Asmodee es un juego que cuando se pone uno a jugar lo importante es que no haya cerca nada que sea susceptible de que se rompa porque ese tótem de madera que sale ahí en la imagen que se pone en el centro del juego de pronto van muchos jugadores a por él y a aquellos se les dispararon y puede acabar el tótem en cualquier sitio como ven las cartas son las que ven ahí todas las cartas son cuadradas y todas tienen ilustraciones abstractas con figuras geométricas pueden jugar de dos a diez jugadores y las partidas no duran más de diez minutos las cartas se reparten y cada jugador las tiene boca abajo se dice uno dos y tres y todos los jugadores voltean la carta que tienen arriba deben mirar y si dos jugadores tienen exactamente la misma figura geométrica en la tarjeta que han sacado aunque el color sea diferente pues deben ir a coger el tótem y el que pierda se queda con todas las cartas que el jugador había soltado el que ha cogido el que había soltado la mesa gana el jugador que se queda sin cartas la principal habilidad que aquí se promueve es la discriminación visual porque en algunos casos las figuras cambian por pequeños detalles y es curioso como gente que de pronto no se considera especialmente brillante para las matemáticas tiene un ojo excepcional para identificar atributos en esa figura geométrica la percepción especial espacial y los reflejos son también claves este juego ha tenido expansiones con nuevas cartas que de pronto cambian y hay que ir buscando el color o hay que ir haciendo otro tipo de cosas y una edición para niños más pequeños es un juego muy divertido las cartas y el totem caben en esa bolsita de tela lo puedes llevar en cualquier lado y es muy habitual que se juegue en cafeterías o en tiendas o en reuniones de amigos otro juego que también que también se usa para hacer un campeonato internacional mundial cada año es agrícola editado por el grupo homoludicus agrícola es un juego de los que se llaman de gestión de recursos y es muy interesante porque aquí uno se convierte en granjero granjero que tiene su casa su granja su familia su campo y su ganado y tiene que tomar unas decisiones que tienen que ver con qué momento le interesa ampliar lo sembrado comprar más ganado vallar más pastos ampliar su granja ampliar la familia porque tiene que garantizar comida para la familia y si no se pasa hambre y entonces uno va perdiendo entonces digamos se pone uno en el papel de tener que resolver muchas situaciones y la toma de decisiones sobre todo para resolver conflictos que le pasan a cada una de esas familias pues es una es una componente constante el juego tiene una gran rejugabilidad es decir lo puedes jugar un montón de veces que nunca sientes que estás haciendo lo mismo porque las situaciones que se dan son muy variopintas tiene algunas cuestiones de azar pero no no son no el azar no forma parte clave en el juego es más bien es la toma de decisiones tienes que decidir qué es lo que te interesa hacer tienes que optimizar tus recursos igual que a veces se optimizan funciones en matemáticas pues aquí se optimizan los recursos que tengas este es un juego que incluso alguna persona no es muy jugona le puede gustar por la dinámica que tiene y el juego base luego tiene sus expansiones pero el juego base en sí solo ya está muy interesante y tiene incluso una versión menos complicada para la gente que es menos jugona un juego diferente es este Sherlock Holmes detective asesor está editado actualmente en España por Space Cowboys y se trata de ver si los jugadores son mejores investigadores que lo que era Sherlock Holmes de todos los juegos que he puesto es quizá el que tiene una jugabilidad para una persona más clara pueden jugar de un jugador en adelante los que se quieran y se puede jugar a nivel colaborativo es decir que vayamos todos a una para ser mejor que Sherlock Holmes o podemos ser competitivos y tratar de ser cada uno el mejor de todos el juego es muy interesante porque se basa en de hecho tiene algunas connotaciones que se relacionan con algunas novelas de Sherlock Holmes y se trata de que aparece un caso un caso que se trató en alguna de las novelas de Sherlock Holmes y tú tienes que plantear las dinámicas para encontrar y explicar ese caso ¿y cómo lo haces? pues tienes un plano de Londres tienes unos periódicos de ese día tienes un listín con los datos de las personas que hay por allí y tienes que decidir si vas a preguntarle a una persona si vas a interrogarlo tienes que reer la prensa por si en la prensa aparece algo que te sugiera quién ha podido ser el que ha causado esa atropelía ese robo ese asesinato lo que sea de tal manera que tienes que resolver diez casos y está muy bien engarzada la historia realmente es muy apasionante meterte a jugar el juego la deducción la observación de evidencia la identificación de constantes de elementos importantes la toma de decisiones también la orientación cómo debes moverte en la ciudad son parte siempre presente en las partidas existen varias expansiones incluso han sacado una edición para que jueguen niños pequeños que se eliminan pues temas violentos y temas más complejos otro juego que quizá ha sido uno de los más premiados y quizá uno de los que más se han vendido es aventureros al tren yo con este juego he visto cómo puede jugar gente que nunca ha jugado en un juego de mesa que nunca le han interesado y sin embargo se meten con facilidad en este juego el tablero muestra diferentes localizaciones del mundo porque hay muchas versiones la básica es la de Estados Unidos y tiene muchos trenecitos y se trata de cubrir los recorridos de tren que había en ese momento de la historia de Estados Unidos las reglas son muy simples las reglas del juego apenas son dos paginitas que vienen así grapadas se entienden muy bien y aquí el juego está a medio camino entre la estrategia y la gestión de recursos porque tienes que tomar decisiones en un momento dado te interesa acumular más recursos que te permite construir trenes y te aseguras construiste en el largo y en otras ocasiones los gastas pronto porque te interesa fijar ya un recorrido en el tablero y con esa tesitura de que es lo que te interesa en cada momento desarrollas las partidas como digo regla muy fácil a los jugadores lo engancha desde el principio aunque no sean personas jugonas y es un juego que ha tenido galardones internacionales pues quizá uno de los más muy recomendable luego por sintetizar hemos hablado de lectura hemos hablado de matemáticas me permitís la grafía del asesinato del profesor de matemáticas y hemos hablado de juegos para terminar me gustaría hacer mías las palabras de algunos autores que se expresan mucho mejor que yo sobre estas tres cosas la primera cita es de Jorge Luis Borges y dice de los diversos instrumentos inventados por el hombre el más asombroso es el libro todos los demás son extensiones de su cuerpo solo el libro es una extensión de la imaginación el corazón y la memoria sobre las matemáticas la cita es de Galileo Galilei él dijo la matemática es el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo y la última cita es de un poeta y ensayista alemán del siglo XIX que sobre los juegos decía aquellos que se toman el juego como un simple juego y el trabajo con excesiva seriedad no han comprendido mucho ni de uno ni de otro me parecen tres maneras muy brillantes de hablar de esos tres temas que he compartido con vosotros en esta conferencia que ya ha terminado y que con mucho gusto os puedo atender las preguntas que me hagáis muchas gracias muchas gracias por escucharme Luis muchas gracias ahí hay material para para un año para dos para tres para poder trabajar algo tan importante como es la lectura y en este caso las matemáticas también y sobre todo también aprender matemáticas a través de juegos que siempre será más será entretenido para los ángulos mucho mucho bueno como os decía al principio vamos a activar el abrir el chat hay opciones para preguntar bien bien levantando la mano y daríamos acceso en directo para que pudierais hacer la pregunta en ese momento y también con preguntas y respuestas que también se puede plantear la pregunta escribiendo directamente lo que cada uno queréis preguntar si hay alguien que haya levantado la mano y si no preguntan que si puedes poner la lista enviarlo la lista de libros de juegos así con mucho gusto yo te lo puedo mandar a ti Agustín y tú ya la distribuyas como te parezca puedo alargar porque aquí algunos me lo he dejado por fuera que no he puesto todos los que conozco o sea que puedo hacer una lista un poquito más más grande con mucho gusto te lo mando yo una vez que la tenga la publicaremos a la vez que publiquemos en la página del día internacional de las matemáticas en idm314.es publicaremos las grabaciones también publicaremos los materiales que cada uno de los conferenciantes no haga llegar en este caso utilista de libros y de juegos bueno si hay alguna pregunta os pido que podéis levantar la mano a hacerlo a través de preguntas y respuestas o a través del chat el chat ya debe estar abierto con lo cual se puede escribir pues Luis pregunta que si hay algún juego Rocío Violeta pregunta si hay algún juego relacionado con el álgebra que es un bloque más abstracto yo no conozco si hay algunos juegos que promueven el uso de algunos de alguna codificación de órdenes pero propiamente para el álgebra no si he visto materiales didácticos que tratan de promover la relación entre expresiones algebraicas pero más como material didáctico no tanto como material de juegos en los libros si se encuentran en muchos casos el desarrollo de la matemática fue de la mano con el desarrollo del álgebra entonces en muchos de esos libros si se encuentran situaciones problemas anécdotas en los que se usan muchas cuestiones de álgebra y de cálculo en los juegos no si que es cierto que hay algunos juegos en los que tienes que descifrar códigos que se parecen un poquito al lenguaje más técnico pero no se vinculan de manera expresa desde luego en el aprendizaje del tema algebraico muy bien Esperanza Muñoz le acabamos de abrir el micrófono por si quiere preguntar adelante o María José no sé María José Parrado yo no quiero hablar no porque has levantado la mano así es sin querer así es sin querer vale vale Esperanza Muñoz no Rubén J también le le activamos el micrófono hola Agustín ¿me oyes? sí sí muy buenas estamos en clase aquí con los chicos de primero de la ESO y hay una niña que os quiere preguntar se llama Alarne ¿vale? le va a preguntar a José Luis ¿vale? perfecto existen juegos o sea libros matemáticos para niños pequeños libros matemáticos perdón ¿has dicho? libros matemáticos para niños pequeños ¿cómo de pequeños los niños? unos 5 o 6 años por ejemplo pues sí los hay sí los hay y son libros que lo que hacen es que pues el lenguaje que usan pues es mucho más sencillo para no mezclar cosas que no que no que sean demasiado complejas pero uno que me viene a la memoria que está muy chulo que es ojalá no hubiera números en ese libro lo que lo que además está muy simpático porque el protagonista es un chico que un día se levanta y se da cuenta que es él el único que sabe matemáticas y que ni su madre entiende lo que le dice cuando le dice que quiere dos magdalenas y le dice la madre que quiere dos magdalenas porque me está hablando niño quiere dejar de decir tonterías como si a todo el mundo se le olvidaran las matemáticas y trata de ejemplificar lo mal que nos iría en la vida si se acabaron las matemáticas si los hay si los hay y como ha dicho Agustín que puede subir alguna lista pues os puedo puedo subir en ese documento algunas recomendaciones de lectura para niños más pequeños sin problema ninguno fenomenal pues muchísimas gracias gracias a vosotros por participar muy bien no sé si quien habló antes era Rocío Violeta que era el que dijo que no quería hablar no era yo era yo bueno alguien más quiere levantar la mano para preguntar o quiere utilizar el chat o las preguntas José Luis está a vuestra disposición al menos cinco minutos más o diez o diez a ver María José Ochoa buenos días le hablo desde Perú me da un gusto enorme poder participar en esta conferencia mi pregunta es es cierto que el juego es muy dinámico alegra mucho a nuestros alumnos pero me sucedió a veces cuando inicio las clases como que se quedan tan prendidos en el juego y quieren hacer todas las las horas pedagógicas y quedarse con el juego entonces qué recomienda porque finalmente estos jueguitos utilizan ciertas estrategias desarrollan la lógica pero no sé si es se tiene que utilizar como motivación o como el desarrollo de toda la sesión porque a veces se engancha y pues esos 20 minutos que hemos planificado pues quedan muy cortos para ellos sí sí es una pregunta muy interesante generalmente en clase cuando algo se lleva y no es habitual o es la primera vez que se lleva pues la expectativa que se genera pues es de mucha ilusión y entonces los chicos lo quieren explotar hasta la saciedad es cierto yo lo que siempre defiendo es que en muchos casos hay muchos juegos que cuando juegas algunas partidas con ellos lo que estás haciendo es hacer algo muy parecido estás poniendo estás activando de alguna manera habilidades y capacidades que son muy cercanas a las que tienes que activar también para resolver un problema de matemáticas y desde ese punto de vista a mí me parecen muy valiosos porque además eso se hace invisible no se están viendo o a veces no se es consciente de lo que se está haciendo en ese momento pero claro entiendo lo que dice en ocasiones es tanta la expectativa que se genera para jugar a un juego que la gestión de eso es complicado creo que el primer paso sería hacerlo más habitual es decir que no sea tan ocasional porque entonces no sé si tiene ese carácter de locura en el que ya queremos aprovechar todo el tiempo para eso y entonces los 20 minutos no dan sin embargo si se busca manera de darle continuidad pues quizá esa faceta ya de la sorpresa no lo es tanto pero hace que no se pierda el interés y algunas cosas pues se pueden convertir en más regulares yo no creo que sea perder el tiempo entiendo que no todas las matemáticas se aprenden si echamos una partida aventureros al tren pues es evidente que no eso no se va a dar yo no he dicho eso pero si es cierto que de alguna manera se despiertan algunas habilidades y yo lo he llegado a ver yo he llegado a veces con los juegos hacemos talleres en los que a la facultad vienen o vamos nosotros con nuestros juegos a los centros y hacemos pues un taller que dura una mañana de diferentes juegos con diferentes grupos yo he llegado a ver yo estaba con chicos que me decía al profesor que este chico en matemáticas o esta chica la lleva regular y sin embargo el chico se ponía a jugar al avalón ese de las bolas negras y le ganaba a todos sus compañeros y entonces cuando yo eso lo veía digo pues este chico tiene un potencial para desarrollar para aplicar situaciones de lógica y de deducción que que rayos estará pasando para que en clase de matemática eso no se vea pero aquí sí se ve entonces yo creo que el problema de la emoción es que a veces se presentan como algo que de pronto llega y claro pues a todos nos cautiva y nos volvemos locos un poco y entonces nos olvidamos de lo que teníamos que trabajar quizá darle cierta continuidad en el tiempo buscar momentos en los que en el centro se pueda dedicar un poco de tiempo a eso pues igual que hacer un club de lectura que se dé un libro y que cada semana leemos un pasaje y que haya un día una hora a la semana en la que hablamos de lo que hemos leído pues creo que eso que me parece muy rico pues también se podría hacer con los juegos Muy bien ¿Alguna pregunta más? Bueno pues si no no hay más preguntas ni nadie levanta la mano agradecerte José Luis tu participación y también a todos los asistentes el que hayan hecho posible que esta conferencia llegue al máximo de alumnos posible dentro de la convocatoria que hemos realizado ¿no? Y sabemos que muchos estáis conectados con vuestras aulas como lo habéis comentado y eso hace que el poder de difusión sea aún mayor y nada animaros como decía José Luis a utilizar la literatura a utilizar los juegos como un recurso más en el aula de matemáticas José Luis gracias y gracias a todos A vosotros un saludo para todos y seguid disfrutando y mucho ánimo que la situación que tenemos es complicada y requiere